Malas noticias para todos los seguidores de la bala de Denny Cayo Mala noticia para todos los seguidores de este reality Los 50 en su nueva temporada, ya que Denny Cayo abandona la competencia el día de hoy. Entérate de esto y mucho más, y de todo lo que estaría pasando en la eliminación, ya que se filtra el verdadero eliminado del día de hoy. Ya tengo todos los spoilers confirmados de quien, lamentablemente, no tendrá la oportunidad de ganar los 50 mil pesos que estaría dando la producción de este reality, Los 50 y Telemundo. ¿Pero quién sería el eliminado el día de hoy? ¿Sería Yarizna o sería Víctor? Porque desde ayer circula un fuerte rumor de que Yarizna sería la eliminada, pero tengo malas noticias para los que querían que Yarizna fuera eliminada, ya que las filtraciones que tengo pudieran cambiar. Hablaremos de eso un poco más adelante. Antes de continuar, me gustaría pedirte que me apoyes dándole me gusta a este video, porque así me mantienes motivado a seguir trayéndote esta información, como la que te traigo hoy, donde serás el primero en enterarte siempre de todas estas noticias. Si me mantengo motivado, te seguiré trayendo todo. Apóyame con tu me gusta y sigamos con lo que nos depara el día de hoy. Recuerda que es importante que dejes en los comentarios quién crees que será el eliminado del día de hoy. ¿Crees que será Yarizna o crees que será Víctor? Déjame tu comentario, porque en las redes sociales hay un tremendo revuelo hoy con respecto a esta eliminación. Hay muchos seguidores a favor de que Yarizna continúe en la competencia, pero también hay otros que quieren que Víctor siga. Muchos seguidores piensan que Víctor debería ser eliminado, ya que quieren ver a las gemelas llegar hasta la final, especialmente después del sacrificio que ambas hicieron al sentenciarse una a la otra. Como sabrás, Yarizna le pidió a Kirchner que la nominara y que confiara en ella, ya que creía que podría superar el reto de nominación y eliminación de hoy. Incluso, todos sabemos que Kirchner tiene muchos aliados en esta competencia que podrían votar para que su hermana permanezca, a pesar de los fuertes rumores que señalan que Yarizna podría ser eliminada hoy. Pero vamos a ver qué sucede. Sabemos que todos los integrantes de los cincuenta tendrán que darlo todo para salvarse y no caer en el duelo de eliminación. Porque después de la eliminación de hoy, el ciclo se repite, ya que estamos viendo eliminaciones día tras día. Hoy, los atletas tendrán que enfrentarse en un duelo donde, a la orden de León, correrán hacia una caja de madera, un cubo, y deberán subirse encima. Los que logren estar sobre la caja a la llamada de León serán los que se salvarán. Los que no lo consigan, irán a un duelo por la salvación y la sentencia, donde tendrán que usar un tirapiedras, o resoltera, según tu país, para derribar vasos. Déjame en los comentarios cómo le llaman a esto en tu país. Los que derriben más vasos pasarán a la siguiente etapa. Luego de todo esto, vamos a ver la lamentable noticia de Denny Cayu, la bala, hoy. Me pongo melancólico porque realmente quería que ella siguiera en la competencia. Me gustaría haberla visto por más tiempo. Ayer vimos cómo se desmayó durante la competencia, y hoy veremos la secuencia de lo que sucedió, lo que podría llevarla a abandonar la competencia. Déjame saber cómo te ha afectado esta noticia. ¿Querías que ella se fuera tan pronto o la apoyabas para que siguiera? Parece que no se siente bien de salud, y veremos cómo los médicos la atenderán hoy. Se pensaba que Kirchner era la que estaba llorando tras la eliminación de su hermana, pero en realidad es Denny Cayu quien tendrá que abandonar la competencia. Recuerda que este análisis lo hago en base a filtraciones y al avance del capítulo de hoy. Es importante que veas el dialetí hoy para confirmar todo esto. Me gustaría que dejaras un comentario positivo a Denny aquí, deseándole que se recupere y que sepa que su carrera no termina aquí, sino que continúa y para mejor. Finalmente, entremos en el tema del verdadero eliminado. Sé que estás deseando saberlo, y si has llegado hasta aquí en el video, es importante que le des me gusta. Vamos a hacer una dinámica, tú me vas a decir quién crees que será el eliminado hoy entre Víctor o Yarizna. Según las filtraciones que tengo, lamentablemente, el eliminado de hoy será Víctor. Veremos cómo Víctor sale de la competencia, pero me gustaría saber tu opinión, querías que fuera eliminado o que siguiera en la competencia. Hoy veremos una competencia muy entretenida, con duros retos y algunos conflictos, donde también estarán involucrados Leslie, Francisco, Miguel y más. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal, activar la campanita, y nos vemos en el próximo video. Ahora quiero saber tu opinión. Después de toda la información que te he compartido, me gustaría conocer qué piensas sobre los siguientes temas. Déjame tus comentarios y discutamos estos puntos. ¿Crees que Den y Cayu hizo bien en abandonar la competencia debido a su salud o debería haber seguido? ¿Eras de los que la apoyaban para que continuara o pensabas que era mejor que se retirara antes? El duelo entre Yarizna y Víctor está generando revuelo en las redes sociales. Algunos prefieren que Yarizna se quede, mientras que otros están a favor de que Víctor continúe. ¿A quién apoyas tú? ¿Quién crees que debería ser eliminado? Las gemelas sacrificándose una a la otra para avanzar en la competencia. ¿Te parece justo o crees que deberían haber tomado otro enfoque? ¿Cuál es tu opinión sobre las alianzas entre familiares en este tipo de realities? Los seguidores tienen opiniones muy divididas. Algunos piensan que Víctor ya no debería seguir en la competencia y prefieren ver a las gemelas llegar hasta el final. Otros creen que Yarizna debería hacerla eliminada. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿A quién ves más fuerte para llegar a la final? Denny Cayu, tras su desmayo, se encuentra en una situación delicada. Los médicos están evaluando su salud. ¿Crees que su carrera en este reality ha terminado, o confías en que podrá volver más fuerte en el futuro? Déjame tu opinión sobre todos estos temas en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Recuerda también dar me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para estar siempre al tanto de lo último en los 50.